Música Déjame imaginar, déjame creer que estás Pensando en ti, hablándome infinitos Déjame contar estrellas, siempre a tu lado Te mentiré, creer que sigues amándome Por lo de más fuerte que mi voluntad Solo me quedan las noches con todos los miedos Te dejas salirte y me acostumbro al silencio Porque te vas y solo piensas en ti A veces que me veo en la cama y me acostumbro al olvido Te susurro al oído que me quieras de nuevo Porque te vas y solo piensas en ti Te dejas saludar Ahora viene Música 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 Para todos ustedes, todos ustedes os merecéis ser cantantes, eso es lo que te da la vida. Para todos ustedes, aurona la sequeta. ¡Ale, hola, ale, bravo!